Oye, Dembele, me gustó la firma de Dembele Westbrook. Pienso que buena firma. ¿Qué ustedes opinan? Yo voy a decir mi pensamiento. Para mí es un veterano, pero ya la liga está hecha para los chamaquitos, baby. Los chamaquitos vinieron a romperla. Quizás le sume experiencia, pero ya a Westbrook no le queda mucho. Yo pienso que yo tenía mucho hype cuando él fue para los Lakers hace dos años. No le funcionó. Fue para los Clippers. No sé si le funcionó tanto, porque salía del banco, apenas cogía minutos. Hizo cositas buenas, pero ahora con esa firma en Dembele, que cabrón, si no te diste cuenta, la franquicia de los Clippers bajó un millón de followers cuando la salida de Webbrook. Sí, creo que fue un día. Un millón de followers, son un montón de gente, cabrón. En un día. Y tú traes a un equipo ganador, a Webbrook, no sé si te va a sumar tanto como ellos creen que va a sumar, pero creo que le va a dar un poquito de pauta al equipo, va a coger un poquito de, como se ven, como un poquito, no sé, cabrón, ese equipo. Como que piensas que se puedan dar más sólido con un Webbrook ahí en el papel. Sí, con Webbrook en el banco, en la cancha, yo digo, ya lo meten más miedo, pero no sé si lo hacen mejor el equipo, porque es que cabrón no la mete, brother, no la mete. A mí me gusta esa firma, porque Jamal Murray, primero que todo, se lesiona siempre. Tú tener un point guard así de sólido, que tú le puedas confiar la bola, y más alrededor de un montón de tiradores, o sea, tú estás alimentando a un pasador, porque él no la mete, y él sabe que él no la mete. Y en estos momentos de su carrera, él sabe que es lo que necesita, un campeonato. ¿Quién es el backup de ahí? Él. Era Reggie Jackson, yo creo, y ahora Reggie Jackson filmó con los Sixers. Pero Reggie Jackson, cuando le tocaba el papel de backup, cuando se le echaba a Jamal Murray, lo hacía, cabrón. Lo hacía bien. Pero yo digo que es bueno porque, oye, un tipo que tiene experiencia, y le hace falta un anillo, tú sabes que él va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Yo no creo que él va a hacer un ball hogger. Otra cosa, corillo, Paul George, la mejor temporada que tuvo en su carrera fue al lado de Russell Westbrook. Patrick Beverly, la mejor temporada que ha tenido en su carrera fue al lado de Russell Westbrook. Kevin Durant, la mejor temporada que ha tenido en su carrera fue al lado de Russell Westbrook. Como que yo pienso que todo el mundo ve a Westbrook en la mala porque lo cogieron en Los Ángeles y los tortuzaron todo. Pero los mismos jugadores dicen Westbrook es una máquina. O sea, los mismos jugadores se la dan. Y yo creo que él va a traer un montón de cosas bien buenas a este equipo porque él no va a ser un tipo que va a coger más de 20 minutos. Él va a ser un tipo que va a venir del banco, va a agarrar bien duro. O sea, Westbrook se va a convertir en un Patrick Beverly. Así lo veo. Y es lamentable que, by the way, es el MVP que más veces ha sido cambiado en la historia. Patrick Beverly, cabrón. Fue la comparación. Él va a ser eso, un Patrick Beverly más grande, un MVP, coge más rebotes, defiende bien, termina, pues no la mete. Patrick Beverly creo que la mete hasta más que Westbrook. Pero tú tener a un tipo que fue MVP de la liga viniendo del banco y que todavía está healthy porque sobre todo lo bueno de Westbrook es que él no se lesiona. No se lesiona. Ese tipo solamente tuvo una lesión una vez y fue como que algo creo que fue preventivo. Y fue Patrick Beverly que lo lesionó. Ah, fue Patrick Beverly. Es verdad. Hay alguien que se operó preventivo. Creo que fue Kevin Durant. Ajá. Ajá. Pero creo que esa firma se ve rara porque tú, o sea, yo digo Denver, Westbrook, va a bajar la bola, ¿qué va a pasar? Papi, pues va a atacar, va a jugar el picanrol con Jokic y si está llamar Murray en cancha que se esconde en una esquina, ¿sabes? Yo pienso que de ahí van a salir muchas cosas buenas porque al equipo de Denver no le hacen falta tiradores si no le hacen falta tipos que puedan crear. Igual es ver un tipo que crea, o del banco, la cojo. Pienso que van a moverse bien porque él es como, él puede hacer lo que hace Aaron Gordon, pero cuando, viniendo del banco, un jugador que se mueve bien sin la bola, va cuando coja yo. Pero Aaron Gordon la está metiendo. Aaron Gordon la está metiendo, pero se mueve también sin la bola, por debajo del canasto, cortándose por detrás a la gente y Webbrook va a hacer eso. Oye, y cojonú porque el equipo de Denver es un buen equipo pero un equipo que no tiene, o sea, un equipo que tú te atreves a ir a formar un motín contra ellos todos los días, ¿me entiendes? Como que no hay, no tienen un Draymond Green. Webbrook se puede convertirle en ese tipo que le dé la furia o un poquito de más seriedad. Le viene bien, le viene bien salirse del Sport y salirse de los Ángeles donde tenía tanta tensión, cabrón, él no le fue bien los Lakers, él lo que lo jodió fue ese cambio para los Lakers. Desde los Lakers en adelante no ha sido el mismo Webbrook, porque quizás podemos decir Webbrook ya no la mete, pero antes de estar en los Lakers él la metía, en Washington él metía la bola. Sí, pero él siempre se tiraba sus juegos de cero y 11. Yo seguía Webbrook desde OKC y yo te puedo decir que siempre había uno que otro juego que Webbrook venía errático y que te pase eso en Los Ángeles es lo peor porque ahí sí que todo el mundo lo va a decir, tú puedes hacer eso en Washington, Washington no se juega Vázquez, pichadera, pero tú haces eso en los Lakers, en los Lakers y en los Lebron, tienes el doble Sport ahí. Yo pienso que de ahí fue que fue para... No hemos visto el mismo Webbrook de... Pero yo pienso que él puede, sino que pienso que hay que darle la bola y ya no va a pasar, pero ya no va a pasar, ya no va a pasar. Y la mía y Webbrook fue Webbrook y es un caballito, pero si no mete la bola no le queda mucho tiempo en la liga, tiene que meter la bola. eso está claro, pero al Denver firmarlo, eso es un ponche de que OK, ya tú eres un poingar del banco. Exacto. Punto, porque tú no vas a sentar y llamar Murray y tú no la metes o no puedes jugar lado. So, ya esa estampa de que vas a venir del banco, yo pienso que puede ganarte hasta sexto, hombre, fácil. ¿Sabes? Puede estarle en esa conversación. No la mete si no la... Pero él puede aportarle de otra manera. Pero para el premio tienes que tener el número... Baby, Webbrook va a ser un tipo que del banco va a ser, yo digo, yo digo, que va a ser ocho asistencias y va a ser ocho puntitos. Puede hacer hasta tres por doble. Pero, pero, ¿quién fue el Sixman del año pasado? No fue... Maxi no fue. No, Tairi Maxi no fue. Maxi fue el... sin proof, creo que fue algo así. Diablo, yo ni me acuerdo quién fue el Sixman. No, Nasrid. Nasrid, cabrón. Y un jugador, cabrón, que hacía muchas cosas y ese sí la mete, cabrón. Nasrid es un jugador más importante que Webbrook. Nasrid tiene mucho más valor que Webbrook ahora mismo, el doble, cabrón. Claro. Porque la mete, cabrón. Ahora los jugadores tienen que meterla por el aro de tres. Pero él va a venir del banco a por gol, lo pilla y todo que él todavía empieza a regular, tiene trabajo y ese sí que no la mete. Pero, ¿por qué? Porque él hace todo lo otro, porque él está en equipos que no necesitan qué es la meta. Webbrook baila a un equipo que no necesitan qué es la meta. Ese equipo ya promedia 100 y pique puntos por juego. Ese equipo lo que necesita es un tipo que coja la ola, va a correr, da el pase extra, defiende. Porque tampoco desmere el equipo. Pero es que yo estoy pensando en todo lo que daba Ray Jackson, ver si Webbrook puede dar lo mismo que daba Ray Jackson y Ray Jackson hacía mucho para ese equipo, cabrón. Y mucho de lo que Pero maybe ese es el problema que Ray Jackson quiere, maybe Ray Jackson quiere más, más exposición. Siempre va a vivir detrás de Webbrook toda la vida, cabrón. No, pero quizás es que él simplemente dijo, mira, yo no voy a firmar la extensión con ustedes porque yo vengo del banco y yo pienso, en los Cicel va a venir del banco como quiera, ¿verdad? Claro, está Tyrese en su pic. Está más ahí. En su pic. Viene otro point guard de Duke nuevo. Viene otro cabrón nuevo. ¿Entiendes? Yo, si tú me coges Webbrook o Ray Jackson, yo cojo a Webbrook. Ahora, hoy. Hoy. Es que cabrón, hasta Ray Jackson lo ha roto, cabrón. Pam, pam, pum. Es que Webbrook no es el mismo, no gardea como antes, no la mete como antes, no hace el mismo impacto en la cancha. Oye, pero son par de años que tiene y él vivía de su explosividad y eso obviamente es Blake Griffin. Sí, pero. Eso se te va. Ya, es que yo no sé cómo se le fue el talento, cabrón. Totalmente, desde que salió de los Lakers, desde que pasó lo de los Lakers. Yo pienso que Webbrook va a tener una temporada buena. Sería cabrón. En Denver. Yo le diera un premio a algo a remolcada de la vida. Y si tú te metes a Playoff, tener un point guard como Russell Westbrook del banco, baby, no es lo mismo que tener un point guard como rellazo. Y los Clippers, es que yo pienso que los Clippers es que los Clippers no le fue bien, ningún jugador le fue bien. Ese equipo está maldecido. Yo espero que con este nuevo coliseo, que by the way, lo vieron. ¿Tuviste el coliseo nuevo? Está bien duro, va a ser el mejor. Ya, cabrón, que tú le metas a todos esos chavos y que te bajen los followers, ¿verdad? Pero viste como todo lo que te dice, cabrón. Toda la información, baby. Esta es la madre. Me viste el video, me viste el video. ¿Qué? No es el equipo Los Ángeles. Sigan siendo el segundo equipo Los Ángeles. Pero tienes la mejor cancha ahora mismo. Pero tú viste el video que sale el dueño tirando camisa y de momento sale la camisa. Acho, que muy... Cabrón, eso allá arriba. Tienen que ver ese coliseo. Se ve en la madre. Va a dar ganas de jugar ahí, pero cabrón, ahora no sé si Kawai y Harden sean una buena dupla. Eso no se ve mal. Kawai. Y Harden juntos. Ellos están juntos todavía. Eso es una buena dupla. Tú tienes que rodearlo de tiradores. Baby, esa gente... Chico, lo que pasa es que ninguno de los dos duran los 82 juegos. Yo creo que el NBA va a tener que... ¿Bajar los juegos? Bajar los juegos. Si esta nueva sepa que está llegando ahora, se sigue lesionando como se lesionó esta pasada. Porque esta pasada yo creo que ha sido la más estrella lesionada. Papi, no está. O sea, como que la menos consistente en cuestión de salud. Sube el nivel de juego, puede subir las lesiones, papi. La gente está bien rápida, cambios de direcciones. Eso no pasaba tanto antes. Ahora todo el mundo... todo bien rápido y te está guardiando un Caguay Leonard, un jovencito de 22 años que está en su pick. Por eso los jugadores antes duraban más. El juego era más lento. Del No Whisky ahora mismo se la haría bien difícil esta liga. No. Hacho es porque es engardeable quizás defender a alguien. Del No Whisky ahora mismo. Indefendible. Porque él lo va a seguir posteando igual. Yo pienso que Charles Barkley es más complicado para él. ¿Por qué no la mete? Pues 6-6 juega de 4. Él más bajito que... Él es de 7. ¿Pero con quién tú puedes comparar a Dirk hoy? Él sería... Pero es que tú no puedes... Gold Lord de No Whisky es de los... Hall of Famer, de los mejores en la historia. Nadie lo puede... O sea, no es con quién puedes comparar a Dirk. ¿Qué jugador puede compararse con... Pero tú sabes que hay jugadores que estuvieron en su tiempo perfecto. Baby, ¿qué estás por el Zinghi? Cero Atlético. Él no es tan bueno. 20 por juego. Fue en Boston. Gracias a Dios. ¿Y en Mavericks? ¿El igual? No sé. Va que se lesiona mucho. Baby, pero el Zinghi es doble doble andante. 7-3. Pero es más Atlético. Es más Atlético que Dirk. Bueno, es más Atlético que Dirk para que no se te olvide que Dirk donkeaba. Es que yo voy a... Es que tú le das la bola a Dirk y tú te vas para el otro lado de la cancha. Sí, porque son dos puntos. Es indefendible. Dirk es lento, pero él no siempre fue lento. Ajá. Y era grande, inteligente, un tipo... Todos los que estamos hablando ahora de Europa, todo, todo eso, Dirk fue el que le abrió la puerta. Yo creo que Dirk, ¿verdad? A lo mejor ustedes piensan otra cosa, fue el que cambió el basque que los tipos grandes tiran de afuera. Porque antes de Dirk los tipos grandes no metían la bola de afuera. Llegó Dirk, empezó a meter el triple y ahí los grandes como que, espérate, hay que salirle a este tipo. Sí, después de Dirk salieron la Marcosalde, Chris Bosch... Pero es que empezó que Duncan metía el triple siempre y Garnet metía el triple. Pero no la tiraba, era bien raro que lo tirara. Él no la tiraba. Él no la tiraba y la tiraba, la metía. Pero Duncan cogía la bola y posteaba. Y era más su juego. Y jugaba un pick and pop adentro de la línea... Pero es que Lamarro tiraba el triple y jugaba la cuatro. Pero han habido jugadores Boris Diaw. Pero esos vinieron después. Ya. Vinieron después de Dirk, Dirk es viejo. Dirk tuvo... Puede ser, puede ser de los primeros point fo... O sea, de los primeros forward tiradores. Porque antes de Dirk de Europa no se hablaba mucho. Yo no... Antes de Dirk yo no conozco a ninguno europeo. Estaba Sabonis, pero Sabonis... Así que yo diga, diablo, ese tipo es de los míos personales. Baby Andrew Kirilenko. Pero vino después. Uy, AK-47, pero ese vino después. Vino después también. Sí, vino después. ¿De qué está viejo? AK-47. AK-47. Ese estaba el mejor nombre. ¿Tú sabes eso? Su nombre es Andrew Kirilenko. O sea, Andrew... Y usaba el 47. Y era ruso. Baby, me encantaba. La vez que arrolla yo... Yo quedaba esa JLC, esa JLC, quiero usar JLC, me la voy a comprar. La vez que arrolla yo iba con él, las asistencias eran con él en Utah. En Utah. La JLC está atrás tuyo. ¿Y si hay JLC? Mira, dime, dime lo que orillo que es la que hay. Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. Esa fue la introducción. Gracias, tío. Gracias, tío. Andamos con Sergio Colón, el más eficiente del mundo. Normal, baby, Overtop. 00725, Villa, Academia Deportiva. La maravilla. Yo soy Yampi, JP la bestia, los tres. Tenemos la gorra de los criollos de Cagua, específicamente del corillo de Overtop, que nos pusieron al día. Yo pienso que ahora mismo las mejores gorras en el mercado, de las mejores gorras en el mercado de Orecua. Sí, están dando... O sea, en cuestión de comodidad. Están dando cantazos, quedan lindas, ya van tres. Cuando vamos para los juegos en Cagua, todo el mundo las tiene, pues. Todo el mundo las tiene en Cagua. Pero tiene que hacer por otro equipo, yo digo ya. Y eso está hablado, eso está hablado yo. Él tiene un montón de ideas que quiere hacer con diferentes equipos, pero viene una nueva de Cagua, que es la retro, Azul y Amarilla. Esta misma, pero Azul y Acuay, con los colores retro. Y tiene un campeonato atrás. El campeonato de 2016. Es la madre. Overtop, Corillo, búsquenlo en las redes sociales. Eso es una tienda en Cagua, pero venden como que un montón de ropa swaggy. Vintage. Vintage. Hasta tenis. Hasta allí siempre. El Envip, Corillo, cuando tú ves a Travis Trice jugando en el BCN, mira de las medias. Esas medias son Overtop. Él no se quita esas medias, dice que son las mejores. Pero es que nosotros son las mejores. Son las mejores. Tienes que tener esas medias, te voy a conseguir una para que te digas, oye, estas medias tan bellas. Sí, sí, demasiado. Mira Corillo, este y todos nuestros episodios son traídos de ustedes gracias a MetroVets, la mejor casa de apuestas en todo Puerto Rico. Estamos haciendo dinero con el BCN. Ahora vamos para la Olimpiada a apostar los cielos, 400 metros. Vamos a apostar natación, vamos a apostarle todo. Vamos a hacer dinero con MetroVets. Recuerda que puedes ir al Casino Metro con tu ID. Vas ahí, vales parking, te validas en tu cuenta y vas a la aplicación y con eso puedes aportar desde tu casa. Obviamente, esto es para la gente de Puerto Rico, Corillo. Hoy, tenemos un tema, tenemos un par de temas interesantes, pero les quiero contar un poquito de mi... ¿De tu viaje? De mi viaje, Corillo, tuve mi primera... Bueno, no mi primera experiencia como profesional, pero viajé, representaba a Puerto Rico, en Miami, pero estuvo cabrón, jugué contra un montón de brasileños, me dieron en la cara. Pero cuando viajaste en el avión, te llevaste la paletita afuera, yo me lo hubiera llevado. No, papi, eso es... Papi, es que yo me llevé... Mira, chequense esto, me fui por Frontier. Llegamos una hora antes al... pero teníamos que mandar una maleta por abajo por eso mismo, porque la raqueta no me... No sé, la mandamos por abajo. El punto es que llegamos una hora y diez minutos, una hora y veinte minutos antes. O sea, si ese y todo esa mierda. No, íbamos a entregar la maleta para mandarla. No nos quería coger la maleta. ¿Y por qué? Ah, es que una hora... Primero fue porque... Cacho, cabrón, Frontier. Mira, Frontier, ustedes son unos puercos, porque ellos te cobran por libras. Cuarenta libras es un precio, cuarenta y cinco es otro. Cincuenta y otro... ¿Qué es eso? Pero antes no era que hasta una cierta libra era gratis. No, papi, a esa gente si no es personal item, si tú te llevas una maletita chiquita, te la cobran. Y baby, 60 pesos. Si tú te llevas algo que tú tienes que poner arriba porque no te cabe debajo del asiento, te cobran. Te cobran, ponte serio, pues ¿qué pasa? Nosotros mandamos una maleta porque nos llevamos un par de días, tenemos ropa, raqueta, trípodes, cámaras. Nos llevamos una maleta y la maleta pesó cuarenta y tres libras. Quedaban, según ella, tienes tres minutos para vaciar, cuatro minutos para vaciar esas tres libras porque si no, no te puedo coger la maleta. Y yo, oh, pagas cien pesos. Ahora, tienes que decidir. Me pone la presión así, cabrón. Y yo, pues dame un break. Obviamente, cogí la maleta, vacío las cosas a la mía, pum, pum, baby, llegué a las 10, exacto, como que cuando ella me dijo, ah, no, no se puede, pero ¿por qué me dijiste que eran cuatro minutos? Acabó de llegar. Ah, no, no te la voy a coger. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué tú no me estás ayudando? Y cabrón, ella dice, es que es una hora antes del vuelo y yo, pues yo me voy a las y media, o sea, yo me iba en una hora y veinte minutos. Eran las, eran las siete y diez y yo me iba, no, exacto, y yo me iba a las nueve, como que algo así. ¿Y estaba lleno o no estaba lleno? No, no estaba lleno, baby, todo súper bien. Ella simplemente, el punto fue que ella como que hizo la matemática mal y era, cabrón, faltaba una hora y veinte minutos, yo estaba súper bien con el tiempo, ella estaba bien loca y yo tuve que ir hablando de otra tipa a decirle, mira mi amor, tú me puedes ayudar porque es que tu compañera no me quiere ayudar y pues funcionó. ¿Por qué le gustaste? No, papi, la tipa estaba borrecida y nada, fuimos para allá, jugamos, buena experiencia, voy a volver, creo que voy a tratar de que ahora, en este próximo mes, jugamos un torneo en Orlando y el otro, volvemos a Miami, vamos a ver, qué es la calle, estuvo buena. La vibra, estuvo buena ya. Se muda, ¿verdad? Sí, cabrón. Sí, una muy. No, ahora yo soy un profesional, nosotros vamos a viajar, nosotros vamos a viajar, tenemos que viajar para muy bien. Acá echa la Jampi, mira tienes que llegar a Miami el agosto de José Papi. Pero no, no puedo por fronteer, no puedo por fronteer. No, no, por fronteer no. J. Blue. Hacemos par de apuestas con Metrobaby y pagamos Fairclack que se joda porque no se puede. J. Blue la tiene prendida, tengo par de acciones, pónganse serio. Mira, corillo, pues como le estaba diciendo, tengo par de temas y este es el primero. Tengo la camisa del Team USA, obviamente, si te necesitas una de si me puedes tirar. ¿Y quién es esa? Pasaron par, de Jordan. Pasaron par de sustos. Pensaba que era Derrick White. No, te tiré. Pero va a jugar, no va a jugar. Sí, va a jugar, está en el equipo, lo meteron en vez de J. Brown. Pero no lo han puesto, caro. Cerró el juego pasado, lo estaba cerrando, es que es Gardea, cabrón, es el Gardea y la mete. Pues quiero hablar del Team USA porque todo el mundo lo está criticando, porque están ahí con todo el mundo, es todo lo otro. ¿Qué ustedes piensan? Baby, yo lo que pienso es que como he dicho los últimos cuatro años, seis años, el nivel de baloncesto del mundo ha subido la máximo, baby, y todo el mundo la mete, todo el mundo juega, todo el mundo quiere ser bueno, los coaches están, mejores coaches, mejores entrenadores, más dedicación al deporte, cabrón, y todo el mundo la juega. Bueno, el equipo del 92 salió, jugaron contra 9 NBA, 9 NBA. Y los de ahora, 61 NBA players, incluyendo al Barado. Es que de verdad, lo que dice Sergio es lo que es, no se pueden sorprender porque cuando tú miras la NBA, hay muchos jugadores del extranjero. Baby, los últimos MVP. No vas a dar pela por 50. Oye, ¿quién fue el último MVP de la Liga, el de este año? Eh, Jokic. Jokic. ¿Y el pasado? Eh, Jokic. Envy. No, Envy fue ahora. No, no, Jokic. Jokic, Envy. Jokic, Jokic. Y Anis. Jokic lleva 3. Y Anis. Jokic lleva 3, Envy 1, y Anis lleva 2. Y Anis 2. Son los últimos mejores jugadores de la NBA. No son americanos, baby, pero ¿y por qué te sorprende? Exacto. Pero, yo pienso que en las Olimpiadas, baby, o sea, esto que pasó con South Sudan, eso es porque esta gente está rotando a todo el mundo. Si USA se pone serio, rotación de 8 jugadores, como se ponen en las Olimpiadas, baby, van a dar viajes. Yo aún así pienso que a USA le va a dar doble dígito a todos los equipos. Y te pregunto, y te pregunto. Yo pienso que van a pasar un par de sustos. Falta Kevin Durán, mi hermano. Eso te iba a preguntar, ¿le hace falta Kevin Durán? Claro. Kevin Durán, cabrón, Kevin Durán es el tipo que más bola ha metido en el Team USA. Pero yo pienso que van a pasar un par de sustos como quieras. Hasta en el mismo pool. El mismo pool de ellos. No, baby. El mismo pool de ellos. ¿Selvia? No, Puerto Rico quizás. Serbia no les va a hacer para... No le hace nada, yo los vi fobial y Serbia no tiene. Yo creo que equipos que le... Vamos a ver, eso es dura. ¿Qué equipo tú piensas que le va a pasar susto, le va a hacer pasar un susto a USA? Mira, yo pienso que si se cruzan con el mismo... El que jugó el fobio, el último fobio, Alemania. Alemania es buen equipo. Es el campeón mundial. Le da susto. Y tiene tipo... Alemania. Francia tiene a Wemby, pero pienso que los demás como que... No pienso que Francia le... Francia está bueno. Pero me gusta Alemania. Y otro equipo, Australia. Siempre juega bien. Juega bien. Australia siempre juega bien. Yo pienso que son los equipos que le pueden dar dolor de cabeza pero a Serbia le vamos a ganar nosotros. A Serbia Puerto Rico le va a ganar. No sé, pero ese equipo de South Sudan, yo dije que todo el mundo piensa que todo el mundo... Que le vamos a ganar. Vamos, tenemos una W segura, cabrón. No es segura, no es segura. Tan grande. Tan grande. ¿Cómo es que el ayer salió o antier? Hay un Kenot, hay un Omot, hay un... Omut, ese es Omut. Es Juan Ponce, es Juan Ponce. Tiene a Carly Jones que fue el MVP de allí, y nos mató el mundial pasado. Ese fue el del mundial. Y le hizo triple doble a Estados Unidos. Carly Jones. Ajá. Le hizo triple doble a Estados Unidos. Le hizo triple doble. Cabrón, ese tipo... Ese equipo está bueno, ese equipo está bueno. Sí. Mira, ese tipo está engardeable, bro. Demasiado. Si nosotros tenemos a Juárez, ellos tienen a Carly Jones. Nosotros le vamos a dar el Zona. Y otra cosa que... Estoy buscando una noticia porque la ley, disculpa que te interrumpa, Tom Maker seeks FIBA clearance to play South Sudan. Que parece que papi lo van a... Él estaba en Australia. Baby, lo van a nacionalizar para que juegue con South Sudan. Claro, él ha jocido tanto para poder jugar back. Él no sabe ni qué edad tiene, bro. Él sabe su edad, nadie lo sabe. Solo él. Pero es un tipo grande ahí. Y sabe jugar. Tiene experiencia. Se sabe mover, se sabe mover, pero es una clase de mierda. Dime. Espera, dime, Jampi. Bajo, baby, aquí que me hace falta una compu, chico. ¿Cómo así? Chico, que es que me quiero comprar esta compu, pero bacho, son dos mil y está complicado. Dos mil, baby. ¿Cuánto tienes para ella? Siempre. Pero me hace falta porque estoy cansado de estar editando en la iPad, en verdad, real. Mira, baby, yo te tengo un par ley que la compramos mañana si tú quieres. Pero con los cien pesos, con los cien. De cien para dos mil. De cien para dos mil. Envíame esa mierda, baby, que necesito. Chao. Te lo dije o no te lo dije, papi. Me compré la carota, ahora sí que la tenemos prendida. Metro Ben la tiene prendida. Nacho, es que son los más que paguen, casi así. Y es como ustedes dicen, no porque le hayamos ganado a South Sudan, es una doble segura, ahí están los 12 mejores equipos del mundo. Tenemos que jugar y jugar bien. Que tenemos los tipos para darle la cara, los tenemos, pero hay que jugar. Y hemos fogueado nosotros bien. Sí, pero no hemos ganado. No hemos ganado, pero nos ha ido bien. Y la última vez que perdimos todos los fogueos que nos preparamos para el mundial, nos fue bien. No sé. También, pero también hemos jugado contra equipos duros. Es que todos los equipos son buenos, los que están para la limpiada. Nosotros somos el equipo menos, ahí es más malo. No creo. Baby. No. ¿Cuál es el equipo más malo del mundial? Brasil. Nosotros somos mejor que Brasil, somos mejor que Sao Sudán. Bueno, hay que ver, porque Sao Sudán por poco le da tipo de seis, baby. Sí, baby. Sí. Vamos a hablar de eso, vamos a buscar, es que no me acuerdo ahora los dos equipos. No, nosotros nos rankearon por encima de Brasil y todos los otros encima. No, al revés, metieron a Sao Sudán dos y a nosotros once. Ah, y Brasil primero que nosotros. Pero Brasil no es mejor que nosotros. No, no, yo sé que no. Yo pienso que nosotros, si vamos a hacer un ranking, vamos a hacer un ranking, búscate cuál es el ranking. dale, dale. sí, me gusta eso. 12 teams in the Olympics. USA número uno. Sí, obligado. Pero yo pienso que ese ranking obviamente lo hacen, pues, este, de acuerdo a cómo te fue en el mundial pasado, pero tiene que ver que también nosotros le ganamos a a Lituania, le ganamos a Italia. O sea, nosotros dejamos aquí por fuera contenedores. Nosotros dejamos a, exacto, nosotros dejamos a, porque si Lituania hubiera entrado, pues yo estuve ese ranking a un 6 o 7. Exacto. En esos 12. Pero, definitivamente. sale esto, no sé si, déjame ver. Envíame, envíame eso por Instagram. Sí, pero aquí están, aquí yo los tengo aquí. Ah, pero no salen los rankings. Australia, España, Alemania, Japón. No, este, este, este. Baby, nosotros somos mejor que Japón. ¿Cómo vamos a poner a Japón por encima de nosotros? Pónganse en serio. Ok, 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 primero el ranking aquí. Estados Unidos primero. No tiene. Alemania, segundo. Francia, tercero. Serbia, cuarto. Yo pongo a Canadá por encima de Serbia. Yo también. Pero Serbia ha hecho más que Canadá. Pero entonces tienen a Grecia por encima de Australia, que pienso que... Que no es real. Baby, del sexto para abajo, nosotros estamos con esa gente. No es real, pero yo pienso que Grecia va a hacer un papel bien bueno. Cabrón, pero España ganó un mundial. Pero España ya no tiene mucho ya. Ya, ya. O sea, no es que no tengan, ellos tienen. Pero no están en su momento como antes. Como en el 2008. Oye, ellos van a competir porque España es un equipo, es un país que tiene el baloncesto bien adelantado, pero, ¿verdad? Tienen la segunda mejor liga del mundo y se juega el mejor baloncesto del mundo. Ellos no tienen la mejor liga, pero tienen el mejor baloncesto del mundo. O sea, ellos siempre van a poder competir, aunque no tengan el talento de los Gasol, de Rubio, no tengan a la Bomba Navarro. Sergio Lourdes va a jugar. Sí, por lo menos tienen a Sergio. Ese es su veterano, yo creo que ese es el veterano de ellos ahí. Pero España, Y Hernán Gómez. Pero mira, ok, yo pensando, pongo Estados Unidos primero. Ajá. Yo pongo a Canadá segundo yo, Jean Paul Bertrand. Pero Alemania tiene un buen grupo, cabrón. Yo pongo a Canadá segundo, Alemania tercero, pongo a... Serbia cuarto está bien. Serbia cuarto está bien, pero no Australia cuarto. Y quinto pongo a Serbia. Meto sexto España y a Grecia lo bajo séptimo. Ajá, ajá, ajá. Baby, y nosotros... Tú estás siendo perfecto. Y nosotros podemos... Por encima de Brasil. Nosotros estamos todos bien, cabrón. Nosotros estamos todos... ¿Tú crees que somos mejores que Japón? Claro. Pues nosotros debemos estar los ocho. Es lo que estamos diciendo. Solo hay que ganar de Japón una vez, por lo menos. Nosotros nunca hemos jugado contra Japón. Sí, jugamos. ¿Cuándo? Sí, China, con China. ¿Cuándo? Yo creo que en Japón jugamos... No, es el 2006. No tengo recuerdos contra Japón. Tengo recuerdos contra China. Sí, con China. Casi siempre lo tuve contra China. Yo creo que contra China perdí. ¿Se ocurrió? ¿Qué ustedes creen? Puerto Rico en estos doce. Es verdad. Con Xiaomi nosotros le ganamos a ese equipo. Nosotros le ganamos a China. Pero no era Yao Ming, era Xi. El de otro chino. Ah, es que todos son grandes. Sí, el de Milwaukee. Es que, by the way, en los comentarios de lo que nosotros hablamos de Picurin Corio, nos pueden seguir en las redes sociales para hacer extra. Me dijeron que Yao Ming fue eso. Que los papás de Yao Ming no son sus pais. Alguien creado. O sea, China lo creó. O sea, que no estamos fuera de la calidad. Que no somos tal. Nosotros estamos atrasados con todo. Estamos atrasados. Ya hablo. Pero, viste, necesitamos de Picurin Corio. Pero ya tuviste tus dos. No, no. De acuerdo con JP. Yo estoy totalmente de acuerdo con JP. Lo único que no me gusta es que estemos once por debajo de Brasil y Japón. Y nosotros le ganamos a Brasil en las ventanas. Claro. Baby, vamos bien. Yo dije que cuando dimos el reel de las medallas, yo dije, tercero pongo este yo, pero Puerto Rico va a estar poniendo medallas, papi. Se ha hecho más rafagazo que has cubierto. Papi, pero nosotros llegamos a estar casi 20. Casi 18 para allá. Exacto. Nosotros estamos bien. Estamos bien. Estamos en nuestro mejor momento. Y ustedes piensan, después de... ¿Vieron el fútbol de Estados Unidos y South Sudan o solamente el score? Yo vi los highlights. Vi los highlights, sí. Y vi como la segunda mitad. Tenemos que guayar. No está fácil. Están grandes y chocan. Oye, nosotros tenemos el talento y yo pienso que somos mejores que ellos. Y gracias a Dios que somos jóvenes como ellos. Pero no podemos entrar en la de nosotros. Tenemos que entrar en el reel. Yo creo que eso no va a ser un problema. Pero no es tan fácil como todos los fanáticos de Puerto Rico pensamos que va a ser ese juego. Fíjate, pero yo creo que muchos fanáticos están pensando eso mismo. Ahora. 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 Siempre nos decían que teníamos una W segura. Pero no sabes que es macho. Pero, sin embargo, si vimos el Mundial, los que seguimos mucho la selección saben que nos fuimos a Oberting con ellos. O sea, fue un juego bien complicado con South Sudan. Y también fuimos confiados. Y fuimos confiados diciendo, ah, nos tenemos esta W, tenemos esta W, esta W. Y se nos hizo difícil. Este equipo de South Sudan es mejor que el del Mundial y nosotros también. Pero pienso que estamos ahí, ahí. A pesar de que tú, como tú dices, después de haber visto el fogueo, ellos subieron su nivel. Yo pienso que nuestro staff va a hacer la asignación como hicieron para el repechaje, para prepararnos, para no ir confiados. Y le vamos a dar por doble dígito. Yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros mucho. Que poder ver esos fogueos. Me emocioné. Por seis, siete chavitos le ganamos. No doble dígito porque hay que reconocer. Pero eso puede ser bien malo para South Sudan de jugar tan bien contra el USA. Claro, porque los van a hypear. Ajá, están hypeados. Ahora dicen, ah, nosotros podemos contra esta gente. Y van y cogen un primer cantazo contra Puerto Rico y se desinflan. ¿Nosotros jugamos contra el USA este año? No. El año pasado fogueamos. El año pasado, de cara al Mundial pasado, fogueamos contra ellos. Yo me acuerdo de eso, fogueo. Fuimos en los primeros dos cuarles bien con ellos, pero después... Que hemos sorprendido ese día. H, en una condi se fue bien fácil. Pensaba que le iba a meter como el B6 y lo cogió Jaren Jackson. ¡Vaya! Ay, me acuerdo, me acuerdo de eso. Fíjalo. Pero, mano, yo, siendo Nelson el staff, haría un plan para que Carly Jones no... ¿Me entiendes? Ese es el tipo de ellos. El equipo va con... Bueno, fue en Big Village. Yo creo que es zona. No, baby, no. Es engardeable. Baby, es que ellos están bien grandes. El problema es que él es engardeable, pero ellos están grandes. Un jugador en las redes, la Marón, dijo que ya le tienen que dar un contrato en la NBA. Pero es que él me imagino de estos jugadores que ya son mayores. Un veterano que ya está matando una liga, va a otra liga, la mata, va a otra liga, la mata, pero ya es muy tarde para él subir ese paso de NBA de nuevo. Sí, yo pienso que hay un montón de jugadores que... Lo más probablemente hasta reciben, mira, ven, contrato a 10 días o algo así y que ellos puedan pichar a eso. Yo lo traigo para los criollos, lo de Travis 3 en la 1 y a Cali Jones en la 1. Cali Jones sería el mejor jugador de la liga. ¿Tú me entiendes? Pero tú no puedes hacer eso porque vas a perder Luis King. Está bien, pongo a... En la 3 pongo a Marlon Hargis, en la 4 a Capo y en la 5 pongo a Cole. Te da igual a Jenkins de nuevo, te da igual a Jenkins de nuevo que la tira. El tirador, el refuerzo que está ahí en el banco, no haciendo nada. Era pero de las Olimpiadas. ¿Pues qué refuerzo? El de Cajagua. ¿No puede ser más refuerzo? No, yo sé, pero era bueno él. Era pero nos fuimos ahí el duro de Esteban para las Olimpiadas. South Sudan, después nos toca Serbia y USA. Estábamos hablando de algo. Ah, Corillo, estamos aquí en una disputa. Quizás yo soy el que estoy mal, pero yo tengo mis razones. Sergio, para los que no saben, el Team USA o todos los olímpicos, todos los países tienen un tipo que es un representante y lleva la antorcha. Yo creo que nosotros estuvimos... La bandera, la bandera. Perdón, la bandera. Nosotros estuvimos a Puerto Rico una vez, ¿verdad? A Arroyo en Puerto Rico una vez. A Ganadí, a Arroyo. Cuando le ganamos a USA, él fue la bandera desde el 2004. ¿Y Mónica Puy nunca fue? Creo que Mónica Puy... No, Jasmín Camacho fue la última. Ya, Mónica Camacho. ¿Y quién va a ser esta? A Ganadí fue... Yo creo que a Ganadí, si no me equivoco. ¿Va a ser Adriana ahora? Tiene que ser ella porque... Esa es la medalla más segura que nosotros tenemos. Sí, está demasiado dura. Lalo, yo no sabía que a Adriana Díaz... Alguien que tuvo un problema como que... Un psycho. Cabrón, ella tuvo un tipo... ¿Qué es? Un tipo de 60 años que... ¡60 tenía! Y de allá mismo, de allá mismo. De Utuado. Y dijo... Y se obsesionó con ella, un psycho, baby. Y fue para la casa amenazarla de muerte, cabrón. Pero tú te obsesionas con ella y la vieron matar. Y se le llegó a la casa, cabrón. Ella le pusieron ley 54, bla, 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 bla. Cabrón, pero ¿qué Adriana Díaz pudo hacer? Cabrón. Para encabronar a un viejo. Yo pienso... ¡Guau! ¡Qué cosa rara esa! Gente enferma, gente enferma por ahí, baby. Pero debe ser ella. No han dicho. Pero anyways... Yo digo... Que si vas a coger a alguien del equipo... Pues coge el tipo que lo ha hecho mejor siempre. Oye... Kevin Durant es el mejor anotador que ha tenido Team USA. Y ahí ha jugado a los mejores jugadores en la historia del baloncesto. Bueno, no por qué coger a Lebron. Porque Lebron es el tipo. Es la cara del deporte. Pero... ¿Qué tú tienes que tener? ¿Qué tú tienes que tener? Lo que pasa es que según yo he visto, ¿verdad? Cómo se han preparado. Cómo ha sido todo este Team USA. Y eso viene a un documental, gente. Sí, pero cabrón. Es que no solamente... Eso tiene que ser parte de la película que nos están vendiendo. Porque nos están vendiendo una película. Pero el actor tiene que meterle. Y Lebron le está metiendo en los fogeos. O sea... No, pero si en los fogeos no valen. No valen. Pero, baby, ha metido la bola, ha jugado bien, se ha visto bien. So que, por lo que representa, su última Olimpiada. Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Porque me acuerdo en el mundial 2010, cuestión de lo que hablaste de Kevin Durant, que es el tipo que más la mete cuando está con Team USA. En el 2010, ese tipo... ¿Qué pasó a Carmelo? En Turquía. Ese tipo fue la bestia. Y no era tan... Estaba todavía desarrollándose. Vamos a ver, 7, 8 triples por juego. Pero, el tipo que... Lo que no me gustó fue que Curry le diera la banda. Eso como que están usándolo como que para los medios. Ah, Curry. Pero es que por eso es que coge entonces a Lebron. Porque es para los medios. Eso es lo que yo quiero decir. Tú lo estás haciendo por los medios. Porque si es por mérito. El tipo que se ha jodido los cojones año tras año. Que no le ha dicho que no era Team USA. Es Kevin Durant. Yo sé que Lebron es más influyente. Lebron hace más cosas. Pero el tipo que se ha jodido los cojones por Team USA. Cuando nadie ha querido... Ninguna superestrella ha querido jugar. Es KD, cabrón. KD fue al último mundial. Sí. Llegó a ir. Sí. Él fue para la última olimpiada. No, yo creo que al último mundial no fue. Él fue a la última olimpiada. Él fue a la última olimpiada. ¿Qué fue Kemba? Fue Kemba, que perdieron. Exacto. No, Kemba no fue al último. Kemba fue al 2019. Michael Smite. Fue Jalen Bronson. Jalen Bronson. Ah, ya me acuerdo. Jalen Brown y Jason Taylor fueron al último. Fue Jalen Bronson. Fue Anthony Edwards. No era un mal grupo. Pero yo creo que ellos ganaron. Nosotros chequeamos y ganaron. No, en el mundial ganó Alemania. Alemania. Ellos perdieron con Canadá. Y, ok. Está bien que Kevin Durant es el mejor anotador. Baby, sí, es bueno. El más jugador que ha jugado con el equipo. Bueno, pero vamos a explicarle a esta gente porque en Ria Bichera va a haber Avengers que todo el mundo la ha visto. ¿Quién carajo va a llevar la bandera? ¿Quién es el tipo? Ok, el tipo de Iron Man es el mejor. Pero Capitán América es el que va a llevar la cabrona bandera. Pero eso es lo que yo digo. Iron Man es Lebron. Iron Man es Kevin Durant. Claro, Lebron es Capitán América. Claro. Yo no soy fanático de Lebron, pero hay que admitirlo. No sé. Es que yo digo que para eso cojo otro atleta. Acho, no, pero es que... ¿Ah, quién? Cabrón, tú puedes llevar a Simon Biles. Es que todos los atletas que van allí... Que van a ganar. ...de cualquier disciplina son ganados de Lebron. No, oye, no, Lebron es... Lo más probable de Lebron ahora mismo es el de los atletas más famosos. O el más famoso, Top 5. No, no, no. Top 5. No es el más famoso. Acho, papi. Debe ser Cristiano Ronaldo. En el soccer hay otro flow. Pero es de los más famosos, punto. Y eso yo lo sé. Pero yo como Tim, yo he vivido, cabrón, este... Que mi Endurant se ha jodido. No me ha dicho que no nunca. Que él se ha lesionado, esto, lo otro. Se lo merece. No más probable a Katie ni le importa esto, cabrón. Cabrón, Katie no tiene familia, cabrón. Él, cabrón... Tiene familia, sí. Él está bien soltero porque quiere. No tiene familia. No tiene descendientes. Mira, yo he escuchado... ¿Qué? Él no tiene pareja. ¿Qué te pasa? Ponte en serio. No, pero él lo dice, él lo entrevistó... Pero el Logan Pauli, él está cool porque él... No sé si me voy mucho a su lado porque es que él está bien, cabrón. Es muy difícil ser una persona como él y gracias a Dios pues él es alguien, cabrón. Pero no todo el mundo puede ser como él. Él le gusta conocer las personas. Es lo que dijo, que se cansa de las personas y él está bien conocer la persona una vez y pasar un tiempo y ya no conocerla más nada. Él dice que él, Kevin Durant, no tiene pareja porque él piensa como que tú no eres... Tú no me perteneces. So, yo estoy contigo y yo sé que en algún momento tú vas a dejar de estar en mi vida y por ende, por eso es que él no está con nadie porque eso es que no se va a volar con nadie. No se atacha a nadie, no se apega a nadie y eso es bien difícil. Pero la manera de decirle que Kevin Durant es bien rara porque él también en una entrevista, él dijo, a mí me gusta ir por la vida sin emociones. No es too high, no es too low. Como que ir a la vida sin emociones. Que nada me pueda afectar. Simplemente que yo siempre pueda ser la misma persona que yo pueda ser constante en mi vida. Que cuando yo esté triste, pues no me voy a poner en depresión porque cuando esté bien feliz, no voy a estar el más feliz del mundo. Y por eso es que tú lo ves a él... Eso pues yo pienso que no está disfrutando la vida. Porque de eso se trata la vida, de ponerte triste, de ponerte alegre, de pompearte. Es un proceso, yo creo que él le tiene miedo a estar triste o a la depresión. Ellos viven no te aflo. Baby, es un nene de tu tipo que papi, o sea, no había comida, la maíz tenía el trabajo, dormían en la misma cama. Lo que él vivió en su niña es lo que lo hace ser de esa manera. No, y definitivamente tiene que ser un tipo de trastorno, exacto, que él... Y lo más probable es eso, que él ha perdido quizás amigos que me mataron, qué sé yo, el pai o familiares, que él le dice papi, en verdad, perder gente es una mierda. Yo no voy a querer... Es cool, es cool ser así. No quiero amar nadie... No quiero pasar otra vez eso. Cogerle amor a la gente que piensa que va a perderle con el tiempo. Yo pienso que él está bien cohibido con la vida. Y eso es bien malo, baby. Él no debería ser así. Él es un straight bucket. Lo único que él hace es jugar basquet, fumar marihuana y jugar tú, baby. ¿Qué va a hacer cuando se le acaba el basquet? Cabrón, ser millonario y hacer lo mismo si el basquet, cabrón. Cabrón, él siempre consigue otro hobby. Exacto, tiene que jugar bistenico otro hobby. Porque él es bien competitivo y yo lo he visto jugando padel y cosas así. Sí, juega padel, pickerball. Yo lo he visto jugar pickerball. No sé. Corrío, ¿qué ustedes creen? LeBron James debe ser alguien que diga que le dura una persona, por favor. Dale like, baby. Ok, ¿qué más tengo? Ah, BCN. Vamos a dar BCN, corrío. ¿Qué pasó con Alfonso Plomers? Pero es que mucho la mete, Dios. Si lo dijimos que podía compararlo con Ayuso. No, es incomparable. LeBron James se fue de 7, 7, 7, de 3 y de 9, 9 de campo. Él no falló. No, él no es así. Nadie comparará con la E. Yo quiero ver los highlights o alguna estadística que tiene que haber la federación. Si en algún juego Ayuso se fue perfecto. No creo. Puede ser, puede ser. Tuvo que hacerlo alguna vez. Perfecto. Puede ser. Es un juego de play-offs. No creo, perfecto. Es un juego de play-offs. Es un juego de play-offs, empate la serie, cabrón. De 9-9. Ah, y de venir de lesión. De no jugar. No, y los tiros. Que no es que está tirando solo, coro. Son tiros que él crea. Unos side-step bien, cabrón, y se levanta. Yo pienso que es difícil porque él hace un side-step que de ahí tú brinca y brinca para arriba. Es lo que me dio, me gustó. Yo no voy a los capitanes, pero soy fanático de Plomers. Cuando me dio el tiro, el primero le dijo, I'm back. Le digo en la cámara. Que, abro, ¿sabes qué me gustó con Correo? El juego pasado contra Manatí. Se la vive, a mí me encanta eso. Contra Manatí. Nosotros estábamos hablando en casa y hablamos de que se lesionó el hamstring y que no iba a jugar el próximo juego. Y mami dice, ah, pierden de 30, cabrón. Y perdieron de 29, cabrón. Lo que pasa es que esa serie, vamos a hablar de esa serie rapidito. Manatí y Arecibo Correo, al momento de grabar esto, Arecibo está liderando la serie 3-2 y van a ir a Manatí. Sí. Mañana. Cuando tú veas esto, es hoy, yo creo. Esos son los dos equipos que más bola meten en esta liga y de mala pata se enfrentaron. Yo creo que si esos dos equipos se enfrentaban a cualquier otro equipo que no sea Carolina, lo hubieran dado a cualquiera. Porque es bien complicado contenerlos. Cuando Plomer falta, tú le estás quitando 20 puntos o más a ese equipo, más lo que él trae. So, ahí es que tú ves eso. Pero esa serie ha sido el más que la meta, no el más que he defendido. Porque todos los over y los under de Metro West, a lo loco. Yo le mando al over siempre porque ayer yo creo que se fue under. No estoy muy seguro porque la están tirando muy arriba. Pero esa serie es del equipo que más que la meta. Ayer, pues ya vimos, Plomer se fue de 9-9. Pues ya tú tienes algo ahí adelantado. 27 puntos sin fallar. Pero no me gusta Stockton, es un llorón, tú eres más llorón. Papi, Jonathan García no le hizo nada, fue en mi cara, yo estaba el sábado allí. Baby, Jonathan no le hizo nada y él se tiró al piso, empezó a hacer así y después se para hablando malo. Papi, Jonathan que casi no habla, le fue para encima. Baby, ¿qué te pasa? Yo pienso que si Manatee saca este próximo juego y se va a un Game 7, papi, yo creo que Manatee se los limpia. Allá en Arecibo. Baby, yo pienso. Pero todo va a depender de cómo Stockton trabaje su parte mental cuando pase alguna situación. Si Stockton se sale de juego, Arecibo está chabado. Porque Stockton es el poingal, él lleva la bola y obviamente hay que reconocer que mete la bola, es un caballo. Pero el día que pasó el Revoluese, papi, se le dieron por 30, obviamente no estaba plomo. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Hubo una jugada que él pasó la mitad de cancha y se le pegó, se le pegó Yivan y después se le pegó Jonathan. Pero cuando Jonathan se le pega, él flopió, pero flopió un nivel. Ni le dio eso. Y Jonathan le dio aquí y él hizo así, se empezó a tocar la nariz y a los 5 segundos se paró hablando malo. ¿Qué es eso, baby? ¿Y le cantaron técnicas a Jonathan el juego así o no? Se formó un careo, pero no hubo. Y Jonathan, dale, cabrón, si yo no te hice de nada. ¿Le dijo? Sí, lo más se usa. Dale, cabrón, dale. Yo pienso que, papi, y lo bueno es esto, es que está Givo, que Givo no le importa a nadie. A mí me gusta porque el cabrón falla y la próxima posesión la coge, yo la meto y la tira y la mete. Un sin fasciones, cabrón. Sí, sí, él es Kevin Durán. Esa es la mejor serie. Yo pensaba que era Guadigabo, pero la de Arecibo y Manatí es la mejor serie. Y te hablo claro, yo siempre he dicho aquí en este podcast. Y que la día es Carolina. Full. Yo siempre he dicho en este podcast que si hay un equipo que yo soy, es Arecibo. Ajá. Pero yo quiero que Manatí le gane. Es difícil porque tenemos panas en Manatí. Y en Arecibo. ¿Verdad? Pero es que está ahí. Los dirigentes son panas. Pero me gusta el equipo de Manatí, me encanta. El equipo de Manatí me encanta y pienso que es complicado para Iván tener tantas. Porque Arecibo tiene puntos, pero son los mismos. No tienen profundidad, Arecibo no tiene. No tiene. Por eso, que escuchar al equipo de Arecibo quizás es más fácil. Porque tú, la notación es de siete. Y siete, ocho y ya, y vámonos. Pero Manatí, papi, todo el mundo la mete. Y tienes un refuerzo en el banco. Tú no ves, a veces que Iván viene y Sosa no juega casi la primera mitad y juega la segunda completa. Y metiéndola. Es como que es bien complicado para Iván, cabrón. Coacharle en un equipo donde, y gracias a Dios que está yo en la Jaguera. Y crió el ti. Porque si no, ¿qué tú vas a hacer? ¿Me entiendes lo que te digo? Y mucho talento. El equipo de Manatí le gana Arecibo. Llegan todas esas bestias para acá. Se meten, pueden meter. Y los play-offs están buenos y emocionantes. Y hubiera sido más emocionante si no hubiera sido la Olimpiada ahora. Con todos esos puertorriqueños ahí metiendo esos equipos, cabrón. Esto hubiese sido un play-off bellaco. Y como que eran tan buenos. Pero si no, con esos jugadores. La serie de Mets y Ponce. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntenme. Está dos a dos. Ayer el macho vuelve a ponerse la capa en el Pachín Vicenzo. Y creo que Guaynavo está en peligro. ¿Pero con la firma de Trey Berg y todo? Bueno, esa es una noticia que salió ahora. Trey Berg acaba de llegar a Guaynavo. Eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Pero yo creo que Ponce ha llevado el ritmo a la serie. A pesar de que ha perdido en Guaynavo, ha perdido... Es que yo no lo respeto, cabrón. Y en Ponce, lo que han dado son perros. Sí, sí, en Ponce. Pero yo no respeto a Ponce, chico. Pero tú sabes cuál es el factor. ¿Tú sabes cuál es el factor? Ni a Mer con tanto cambio de refuerzo. Pero el factor de la serie va a ser que Rondey se lesionó. Porque antes de la serie, Guaynavo gana porque está Rondey. Rondey no está. Papi, le quitaste 26 puntos. Guau, no sabía. Pues Ponce debe ganar. ¿Cuáles son los puntos Guaynavo? Entre otros refuerzos que Boxton, Burton. Burton, que metió el game winner. Ah, él fue quien entró por Ronda. Y el día que entró, metió el game winner con una penetración. Y ese cabrón estará en todo eso. Bueno, pero yo lo que no sé es porque Trey Berg, el NBA no era un tipo... Correa, el que no lo sabe, Trey Berg, mientras estaba jugando esto, Trey Berg firmó con Guaynavo Mets. Trey Berg no era un metébol en NBA. Eso es lo que era eso. Estaba en la G-Lig y metió vestido. No, 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 no. ¿El NBA y tú dices? Sí, sí, él la mete. Él metió... Baby, pero el NBA y él no era el tipo en su equipo. Porque era un backup. Bueno, por eso está en el BCN. Él era un backup. Viene de meter el 21 en la G-Lig. Promedial 21 en la G-Lig. Sí, pero la G-Lig, ¿cuánto mete Stephen Thompson? Pero la mete, la mete. ¿Cuánto mete Stephen Thompson en la G-Lig? Y en el BCN él no mete eso. Pero no la va a meter más que ella y que macho. Macho la va a meter más que él. Yo pienso que es complicado tú traerle un refuerzo ahora, pero hay que hacerlo, porque si Ponce está dominando la serie, como tú, está 2-2, pero tú sientes que lo está dominando. Pues tú como Guaynao Mercer, uno de los equipos que más dinero paga en la temporada, tienes que, no puedes darte el lujo de perderlo, darle el break a Ponce. Pero de todo corazón, yo rezo todos los días en casa que se elimine Aguada, que se elimine Quebradilla, que se elimine Ponce. Baby, está muy lejos. Corrigo, este tipo va a todos los juegos. Hoy sale de aquí y va a grabar el juego de Quebradilla. Ya lo Quebradilla con Carolina. Van 6 guaguas de Carolina para allá. El bien era bueno. El promediaba 12 puntos casi todos los equipos que jugaba. Es bueno, es bueno. 12, 12, 10. Un año no jugó 5, otro año que jugó 12, 11, 9, 12. Pues Dallas y New York, ¿verdad? Dallas, New York y Utah. Él jugó en Utah. Él tiene que venir a meter más de 20. La va a descargar una alta serie. Pero te vamos a hablar primero de Carolina y Quebradilla. Carolina y Quebradilla está complicado. Porque siento que como que Quebradilla, ¿entendió? ¿Cómo ganarle acá? Como que ya saben jugarle. Pienso que está bien, saben jugarle. Pero no creo que tienen mejor grupo que Carolina. Pero pienso que lo que me estás diciendo ahorita, Carolina no se ve así. Como se veía el año pasado. Ellos se ven que pues tienen buenos refuerzos. Y están viviendo de ellos. Pero esa rotación sí que está bien finita. Y hay una sustitución y es la de Franklin. Y en esa sustitución, en ese filtro, entran todos. Como que en ese filtro es que Yomar chucó de sus minutos. Entra Franklin y Yisu, no hay más cambios en ese equipo. Y Yomar. Y ahora viró vuelta, pero no lo están poniendo mucho tiempo que ya jugó. Pero los fanáticos de Carola tienen que entender cuán importante para tu campeonato fue Tremont Waters, George Condi y Mike Scott. O sea, ellos están dando por sentado. No, este año es un par back to back. Sí, pero caballo, sin esos tres. Tú no repites. Sin esos tres. Ellos pueden ganar la Quebradilla. ¿Qué tú piensas, Villa? Sin esos tres, pero la próxima serie sin esos tres. ¿Pero la próxima serie no llega en esto? No, todavía no. Porque la próxima serie ya es la semana que viene y las Olimpiadas empiezan el sábado. ¿Qué tú piensas? De esto que yo te voy a preguntar y ustedes, corriendo, pueden... Aunque yo los puse en la final con Caguas. Pueden aportar en los comentarios. El equipo de Carolina tiene un montón de jugadores que durante toda la temporada regular aportaron positivamente a ese equipo. Y apagaron esa pluma, al igual que Caguas. Pero pienso que los jugadores del Banco de Carolina aportaron mucho más de lo que aportaron los jugadores de Caguas. Pero anyways, ¿tú crees que es buena decisión? Cabrón, que Maura no juegue. O que Van Der Noir, o sea, como equipo, como cohesión. Sí, estás teniendo las victorias, pero como tú dices, eso te va... En la próxima serie van a funcionar. Yo creo que es que está loaded. Cuando Carlos mira al equipo y dice, diablo, tengo cuatro refuerzos. Como que yo estoy jugando con cuatro tipos que le están pagando la funda. O sea, tienes que ponerlo a jugar. Hay que ver cómo él va hoy a quebradilla porque está sonando de que el refuerzo centro es una porquería que no va a empezar ni que hoy. Pero eso jode toda la química del equipo. Y por eso nada más, de entrar con tipos diferentes que no han estado contigo todo el año, no vas a lucir igual. Baby, Yomar está encojonado. Y por eso es que Caguas, haciendo un paréntesis, está jugando bien porque tiene el mismo núcleo. Pero tú sabes que de por sí, ustedes saben de base. Y aún así, Caguas le cortó los minutos. El ministro no juega, no juega a Irán. Porque cuando entras a playoff, las votaciones son cortas, cortísimas. Y eso siempre ha sido así. Está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es, ok, te faltan estos jugadores. Obviamente, la liga te da la oportunidad de firmar a otros buenos jugadores. Pero tú tenías unos tipos ready, que estaban esperando el turno. Que cuando no estaba Tremont, ellos estaban jugando y lo estaban haciendo bien. Cuando tú no tenías... Porque yo, cuando no estaba Tremont y no estaba con... Carolina no lo estaba haciendo mal con Maura y con Evander, ni estos tipos. Entonces yo pienso que estos jugadores estaban... Ya, pues ahora nos va a tocar otra vez sacar la cara por el equipo. Y de momento trae estos refuerzos. Oye, que yo lo hubiese hecho. Llegó a ser dueño del equipo. Yo traigo un NBA. Pero creo que eso jode un poco el exam. Tú no viste a Yomar. Él metió un triple y miraba al coach. Encojonado. Como que, papi, yo soy el tipo. No le pasaron... El gringo no le pasó la bola. Goodwin creo que fue al final. Que se fueron overtime y tiraron una chuleta. Se fue para el banco. Encojonado. Yo pienso que eso está afectando la química del equipo. Y yo no sé si puedan aguantar a lo que llega a Tremont. Está difícil y es una decisión complicada como coach. Y está sin Leo. Y está sin Leo. Y tú como coach sabes que el tipo que te está cargando es Goodwin. Y tienes que mandarlo. El juego W está en juego como 46 minutos, 42. ¿No es 42? Papi, porque tú dices, yo no puedo sacar a este tipo. Si lo saco me quedo sin punto. Y ese es el tipo como quien dice, el que... Él te está haciendo la fusión de poingar y de churingar. Y by the way, pienso que la liga, la defensa está bajando. O sea, pienso que... No sé si es que la defensa está bajando o que los tipos que están trayendo son demasiado buenos. Están muy talentosos, cabrón. Pero hay muchos juegos que se están yendo a over, corrido, en Metro B. Están pendientes. Siento como que no... Están cansados también. La season ha sido difícil. Bueno, pero están metiendo 100 puntos. Así no es muy complicado. Están metiendo 100 puntos en 40 minutos. No son 48 minutos, que 8 minutos es un montón de juego. 8 minutos, ¿cuál es? Nadie está jugando sin dirigentes. Me dicen que el dirigente es un loco. ¿El gringo? Baby, cuando tú ves que la jugada del domingo... Escucha lo que te voy a decir. El gringo. El que estuvo en Detroit creo que es un loco. En las redes sociales está saliendo una foto de un asistente, que es el que los está poniendo a jugar y qué sé yo. Pero cuando tu jugada, perdiendo por 3 en el último cuarele, es que Willer la saca y se la pega en la espalda a Goodwin y la tira de 3 para empatar. Esa jugada no la hacía. Pero gana. Pero Baby, oligado, esa no fue la jugada. Pues por eso te quiero decir que el coach no dijo ni la jugada que era. Ellos le hicieron... Ellos están jugando su jugada. Ellos están guerrillando. No, de verdad, tampoco ha sido. Pero esa jugada tú no la vas a dibujar. Pues no la dibujó, pero si el tipo se vira... Yo tenía coach. Como que, mira, está pendiente si se vira, se la pega, pero no para que la coja, sino para que cojan más tiempo. Bellón. ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas de Bellón en una final de Puerto Rico? Cabrón, ese tipo sacó abajo el canasto, baby. Yo estaba... Sacó abajo el canasto. Se la pegó el tipo, hizo güira y ganó. La Melo hace eso. Yo pienso que tú como jugador tienes que tener los cojones para atreverte a hacerlo. Pero yo estoy seguro que ese coach hizo otra jugada. Pero anyway, hizo un bochinche de ese equipo de Quebradilla. Chicos, es que a Pachi se le hicieron mal ahí. Porque Pachi, cuando él firmó con Quebradilla, él lo firmaron solo. Un par de años. Pero él lo firmaron solo. Cuando él ganaba, él tenía su equipo. Porque aquí en Puerto Rico, no es como en Estados Unidos, que nosotros estamos acostumbrados a ver, aquí está el coach, ya viene con su equipo de trabajo, ya viene con su gente. Pero Pachi no fue así. El dueño de Quebradilla trajo un rey de gringos de asistentes, porque ellos siempre han estado, los asistentes siempre han estado, y son unos gringos todos. Ah, no. Y él llegó, compró el equipo de Quebradilla. ¿Quién es el mejor coach? Este tipo ha ganado las últimas veces con Arecibo. Le ofreció la tonga. Pero lo puso ahí con otros tipos que no conocen, que no son su equipo, cabrón. Y por eso es que yo pienso que Pachi no funciona ahí, porque él no tenía su gente. Y hasta que trajeron a ese tipo, y se le va a hacer difícil, porque esta es una liga que no corre como las otras. Esto es completamente... Los coaches tienen que ser de aquí, conocer los jugadores de aquí, conocer la cultura de aquí. Es demasiado complicado dirigir aquí, por eso es que tú ves, Sergio no tuvo éxito aquí, Sergio Hernández, el mismo, el que dirigió a Dominicana en el Mundial, el Cano, el Che. El Che aquí vino en Santurce. El español tampoco. El Che vino, Paco Olmo, esos tipos aquí no. Papi, Carlos González, Nelson, el mismo... Pero ¿sabes qué yo pienso? Y también lo que pasa es que aquí le recae mucho al coach. Los equipos que esa gente está acostumbrada, cada coach tiene su trabajo. Y yo siento que aquí no todos los asistentes son tan productivos como en otras ligas. Como que siento aquí le recae todo al coach. Ajá, no hay mucho... Eso también es difícil, porque sí, quizás tú puedes ser de otro lado, pero si tú eres de otro lado y tienes buenos asistentes que te lleven, que te guíen, porque tú tienes el knowledge, el baloncesto es el mismo en donde sea, tú necesitas conocer a los tipos. Pues para eso tú vas a traer a un buen asistente, pero si tú traes a un buen coach, con asistentes que no saben de la liga, o a unos buenos asistentes, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Tiene que haber esa cohesión que con quebradillas no lo vi. O sea, no lo vi, por eso no funcionó. Y cagua. Yo pienso que Pachi tiene que estar bien arrepentido de haberse ido a Arecibo, by the way. ¿Tú qué? ¿Estás sin trabajo? ¿Cardonales va bien? No, 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 Pachi. Arrepentido de haberse ido a Arecibo. No, Arecibo contento. Ese fue porque le ofrecieron un contratazo como es de un montón de años. Como cinco años. Es lo primero como por cinco, tres o cuatro años. Creo que fueron cinco. Son un montón. Anyway, dale, Villa. Vamos a hablar de cagua, dale, cabrón. Habla, habla, habla. Es que esa serie, obviamente ha ido a casi todos los juegos, menos a dos. Los primeros dos en aguada. Hoy no voy, ayer. Pero pienso que se le va a ir la serie a aguada por sobreuso de Mixi y Cheldon. Tienes que usarlo, baby. Hermano, nada, papi. Pero ahí te das cuenta que tú no puedes depender solamente de dos jugadores, hermano. Los otros días, Mixi estaba demasiado de cansado. Y todos los días, ese tipo saludable mete por el aro cualquiera en el BCN. Pero papi, tu cuerpo. Y me imagino que el Coach Cannon le dijo a Collier, vete, chócalo. Papi le estaba dando en la madre. Collier. A Mixi. Que Collier choca. Pero, cagua. Y cagua en siete, lo pongo en siete. Yo creo que es Game 7. Lo grande que es tener un buen gal sólido en la liga como Iván Gandía. Y Iván Gandía no es que lo está haciendo demasiado de cabrón. Pero se te dobló el tobillo en un juego. Tú le estás jugando como 40 minutos de los juegos. Y tú no tienes un backup. Un backup para él porque a Breu no le queda basque, cabrón. Yo no voy a decir nada porque yo no quiero aquí. Baby, no le queda basque. Yo no sé qué tú vas a hacer con él. Porque ese pana tú le pagas mucho dinero. Pero tú ves lo que es ser un buen gal como Iván Gandía. Cabrón, a Breu. Ese último juego dio un bochorno, bro. Un bochorno, cabrón. Baby, pero tú sabes por qué. Yo pienso que no es que no le queda basque. A Breu es un tipo que necesita la bola en las manos. Y cuando estaba en Fajardo, Fajardo no ganaba porque él tenía la bola en las manos. No funciona. Papi, no funciona. Y él sin la bola en las manos, pues lamentablemente no es nadie. Porque él no es un tipo que la agitea consistentemente tampoco. Y la tira. Sí, claro que la tira. Si él tiene la confianza en 100. Entonces, como está confeccionado el equipo, él no puede ser el tipo con la bola en las manos. Por eso es que Iván Gandía. Oye, ¿por qué? Porque Iván Gandía es un tipo inteligente con cojones. Selección Nacional desde Nene chiquito. División 1, esto lo otro. Cabrón, y él sabe que el tipo es Sherlock Mack. Vamos a hacer la jugada. Yo estoy solo. ¿Quién más está solo? Nadie. Yo la meto. ¿Quién está solo? Sherlock Mack. Llévasela. Como que él toma las decisiones correctas porque creo que Iván sabe cuál es su rol. Y no quiere sobrehacer. El tipo lo que quiere es ganar. Es mi trabajo. Es llevarle la bola. A mí me mete bola. Mi trabajo es Galdi Allen. Me pide la liga. Pues lo voy a hacer. Yo pienso que Iván ha sido la clave en esa serie. Yo, sin Iván Gandía, eso hubiera sido 4-1 o 4-0. Y no es porque, no es que el tipo meta 30, pero es que eso es la importancia. Y cuando él sale de cancha, es otro equipo porque se va el orden, cabrón. Gandía es un poing a la media cancha, pero él hace que el juego sea media cancha. Cuando salga, un corre y corre que no funciona porque Caguay es bueno en eso, cabrón. Y si Caguay lo deja entrar en su zona, si Caguay... Si lo dejas correr y hace güira y pasar. Caguay, tú lo dejas querrían. Si lo que ellos ganaron por 30, una pelasquerosa, Gandía estaba en su zona. Tú no puedes permitir que Gandía esté en su zona porque papi, los demás van a hacer lo que le da la gana. Y también el problema es que a Gandía lo está Galdiando Trice. Eso también se le están yendo las energías a Trice porque la mete. Y si te echas para atrás, te hace güira. Y no, tiene flores, la pasa muy bien. Gandía es un... A 11-6-1-6-2, suelo. Cabrón, no, lo que pasa es que él me imagino que él no está en lo que... En el Scouting Report. En el Scouting Report, él nunca debe estar. Bueno, ya está, ya está. Sí, él debe estar. Ya está. Él tiene que estar, porque si no está, está jodido. Pero es un jugador que tú lo vas a menospreciar por como lo ves. Pero cabrón, está muy duro, bro, está muy duro. Está demasiado duro y... Cabrón, él no parece ni baloncelo. Por eso, eso es lo que digo, que tú, ese tipo, está en el estafo ahí, pero tú lo ves y se esmarran los telos. Pero, y no es casualidad, ese cabrón ha ido, se fue para allá, para Chipre y tuvo temporada en la madre. Él vino ahora mismo de... Letonia. De Letonia de por allá, también otro season en la madre. Ojalá vaya otra vez para allá para irme con una semanita con él para allá. Que el tipo, cada liga que va, el tipo hace su trabajo, cabrón. Yo pienso que él no se quiere mercadear como persona, como producto. A él no le importa. Ajá, no le importa, pero pienso que él da mucho más de lo que los jugadores por ahí dan. Y va a ponértelo así, va a ponértelo así. Pero yo pienso que los coaches... Puede que me diga un loco. ¿Te diga un loco? Pienso que los coaches saben que él vale. Si me dan dos jugadores en un sorteo, me dicen, ¿quién escoge cómo apoyar? A macho o a Gandía. Vamos a ir con Gandía todos los días. Con Iván Gandía todos los días. Iván Gandía me va a hacer a mi equipo mejor. Macho no, macho va a ser 25, pero el equipo no va a lucir. Es que macho las manda a todas, baby. El problema es que macho... Pero también lo que pasa es que macho, desde que tú lo firmaste como por siete años, tú le dijiste, baby, man, tú vas a tirarla por siete años. Mira, Toma, tú tienes esto. Haz lo que tú quieras con eso. Eso también te briega en la psiqui. ¿Tú te crees que macho no entra a la cancha sabiendo que es el tipo? Cabrón, este equipo es mío. Yo vivo aquí. Sabes lo que te quiero decir. Sí, yo si me coge entre esos dos ahora mismo, creo que Gandía es el más pro team. Es difícil, es difícil. Oye, pero si tú los pones a los dos espoteaditos en una esquina, Gandía la mete más. Pero el macho tiene mucho trabajo para él. Él se carga el equipo, ¿me entiendes? Muchas cosas. Pero yo he visto a Gandía cargarse el equipo de Puerto Rico y meter 30. Que no se te olvide eso tampoco. Lo que pasa es que él sabe que no le toca hacerlo. Pero si tú le das a ese equipo de Ponce a Gandía, él va a tomar esos mismos tiros que tira macho, cabrón. Y otra cosa que a mí me... Cuando yo me inclino por un jugador, yo me baso en las decisiones correctas. Cuando tú vas a evaluar en un juego cuántas decisiones incorrectas tomó Gandía en un juego. ¿Cuántas tomó incorrectas macho? Papi, Gandía no toma ni dos incorrectas. Casi todas las decisiones que he tomado para esos tiros son correctas. Tres típicos minutos y cero T-Novel. Papi, eso es impresionante para mí que yo fui buen girl. A mí hacer T-Novel, papi, es un saco de T-Novel, cabrón. Eso se pasaban vacilando, papi. No hacer un T-Novel en 40 minutos, está cabrón. Pero como quiera que sea, están apretados contra Cagua. Y pienso que se van a siete juegos. Creo que están apretados contra Cagua, pero creo que Cagua tiene que jugar. Porque un juego siete... Cagua yo creo que es el equipo que menos yo confío en su casa. O sea, digo menos... No, 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 sí. Pero digo menos porque es que Ponce en su casa está bien duro. Aguada en su casa está bien duro. Arecibo. Arecibo en su casa está bien duro. Carolina en su casa está duro. Pero Cagua está bien duro en la carretera. Cagua está duro en la carretera. Pero el problema es que en Aguada hay otro flow. Sí, pero Aguada está lejos. Ese fue el juego grande, el segundo juego de la serie. Juego siete. Juego siete. Vamos ahí. Vamos juego siete. Y eso va a estar en la madre. Eso va a estar en la madre. Por ello, suscríbete a este canal. Somos Pase Estras. Siguiente en tus redes sociales. TikTok, Instagram. Vale, gracias a Dios. Comenta, baby. Compártelo con tus panas. Y los muñequitos, mi amor. Hablamos. ¡Suscríbete al canal!